He querido volver a vivir la pasión al calor de cantar Y el cantar que quisieras sentir que buscara feliz con el dolor ¿Quién será que me quiera sentir? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será que emite su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú no me lascerá el que digo yo, ven, tanto y tanto, ven, ¿qué? ¿Quién será? Volare, volare, cantare, nel blu, dipinto de blu, felice de estar ahí. Y volaba, volaba, felice, piernaba la sede de que el piso. Y abrimando, piantando, spariva, lottando al giro. Una música doce, sea nueva, soltanto per me. Ah, como le tuere d'amor. Ah, corazón espinal. Como le tuere, mi tuere d'amor. Ah, como le 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 tuere d'amor. ¡Gracias!